Número 8 Esta grabación fue proporcionada por la cámara de vigilancia de un taller mecánico Que según el dueño a veces solían desaparecer herramientas En la ventana del camión se puede ver la cabeza de posiblemente una mujer O tal vez sea un reflejo, aunque no lo creo Número 7 Una mujer grababa su recorrido al llegar a una ciudad de Inglaterra Cuando revisó el video parecía uno más Pero se quedó estupefacta al detectar una misteriosa sombra Número 6 Este metraje fue grabado en una oficina Y aunque realmente parece falso Tú eres el juez ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Una exploración urbana obtuvo más de lo que se esperaba Cuando una especie de sombra cruzó el pasadizo de manera intempestiva ¡Gracias! 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 Número 4 Una plantación instaló una cámara de seguridad Porque muchos ladrones entraban y robaban sus productos Sin embargo, obtuvieron algo más ¡Gracias! 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 Número 5 Número 3 Este video fue captado después de un accidente de coche Donde murieron una pareja y su bebé Al inicio no hay nada extraño Pero cuando enfocan la cámara nuevamente en el carro Capta esto Número 2 Un vecindario se quejaba constantemente de ruidos extraños en una casa abandonada Por lo que un youtuber decidió hacer una grabación y se topó con algo inusual ¡Gracias! 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 Número 5 El video que verás a continuación es verdaderamente extraño y uno de los más populares Se dio en el estacionamiento de un hospital Donde sin razón alguna una de las ambulancias comienza a moverse como si alguien la manejase Lo peor de todo es que lo que sale de la ambulancia es una especie de sombra humanoide Pero las cámaras de la entrada del hospital no captaron absolutamente nada ¿Crees que sea cierto o solo es un truco?